Que algunos viven aquí en la 5 de mayo, que algunos viven en la Vista Hermosa, bueno, pues a ellos donde se van a hacer esas obras, les vamos a dar la responsabilidad de que construyan esa obra para beneficio de la colonia, tengan un ingreso honesto mediante un trabajo. No vamos a traer gente de afuera. Antes de dar inicio, quiero agradecer, queremos agradecer al señor José Luis Tamés Ramírez y su esposa, la señora Nora Garza, por permitirnos utilizar este espacio, su casa, para realizar esta reunión. Damos hoy inicio a las reuniones, el señor René quiso dar inicio aquí en su colonia, en la 5 de mayo, este, es el Partido Acción Nacional, voy a hacer uso de la palabra, nuestro candidato por el Partido Acción Nacional, el señor René Tijerina. Muchas gracias. Antes de iniciar, quiero presentarles a mi esposa, es la que me ha estado apoyando, perdonen, toda esta odisea, ¿no?, de andar en campaña y de estar platicando con todos ustedes. Quiero también agradecerle a Luis, muchas gracias Luis y a tu señora Nora, por aquí, para poder platicar con ustedes y a nombre propio, quiero disculpar a los compañeros regidores que no pudieron estar aquí, pues por cuestiones a veces involuntarias, ¿no? Pero bueno, ya los conocen, también lo dije y los sostengo además. Yo no soy empresario, ni tengo socios, ni soy socio de nadie que tenga empresas de la construcción. El único interés que tiene su servidor es que las obras que se hagan aquí en China, se hagan bien hechas. Obras que perduren, obras bien establecidas a como marca la misma ley de construcción, o la misma ley de pavimento, la misma ley de desarrollo urbano. Tenemos que apegarnos a eso si queremos que China progrese. Fui secretario general de un sindicato y sé que los trabajadores tienen sus obligaciones, pero también tienen sus derechos y sé cómo mover a favor o en contra de alguien o de algo. Así de simple, los proyectos que nosotros traemos, traemos, perdón, yo no voy a permitir que nadie intervenga en contra de alguno de ellos, porque finalmente están plasmados como obras realizables dentro de la ley. Aquí no estamos innovando cosas. Todas las propuestas que les hicimos dar a ustedes, por escrito en sus manos, son las carencias reales por las que está pasando el municipio y su gente. Que algunos viven en la vista hermosa. Bueno, pues a ellos donde se van a hacer esas obras, les vamos a dar la responsabilidad de que construyan esa obra para beneficio de la colonia, tengan un ingreso honesto mediante un trabajo. No vamos a traer gente de afuera, como lo han estado haciendo y como ellos se quejan. Dicen, oye, es que hay trabajos de albañilería y traen gente de afuera. No, nosotros vamos a apoyar a la gente de aquí, a los albañiles de aquí. La condición es, pues que el trabajo quede bien hecho. Y no es una locura que trae... Ok, fíjense. Un área de esparcimiento que nos permita ir a sentarnos con la familia, con el amigo, que los niños vayan a jugar, que es una plaza con su cuerpo. Pues vamos a hacerlo. Oye, es que no hay área pública. Y, ¿qué tiene con eso que no haya un área pública en la colonia? Pues vamos a comprar un solar, una manzana, porque además la ley hacendaria de ingresos y egresos del municipio nos autoriza, nos faculta a comprar un área de terreno para beneficio de los ciudadanos. ¿Cuál es el problema? Vamos a invertir en ahí. Vamos a hacerlo así, de esa manera. No tenemos por qué estar dando excusas de que las cosas no se pueden hacer. Yo creo que ustedes ya están cansados de escuchar cosas de que no, no se pueden. No, que sale muy caro. No, pues que el otro. Pues vamos a hacer a uno. A lo mejor me dicen que no soy de aquí porque no ando en carros nuevos, en camionetas nuevas, nomás entrando al municipio. ¿Sí? Que además me gusta ser conservador. A lo mejor dicen que no soy de aquí porque no ando ahí presumiendo y comprando ranchos. o casas, pues no, no soy, no esa es mi forma de ser. Tengo y van a los habitantes de Chile. Seguros que es nada más puro trabajo. Se me hace que el que dijo primero, oye, si no, yo no digo nada más. Sí, hay que evitar la corrupción, todos los actos de corrupción, ser honestos en las dependencias del municipio. Hay que traer escuelas, hay que apoyar a los jóvenes como se tiene que apoyar. No nada más simular, apoyarlos como tiene que ser, con todo. Apoyar a los padres el día en que salen de vacaciones, que les dicen, aquí está la lista de lo que van a requerir, ¿sí? Para cuando regresen y luego de qué sirve ir a entregarles, después de que entraron, ¿sí? Los útiles escolares cuando ya fueron comprados. Entonces, ¿dónde está ahorrando el padre? Gracias, cuando los tengo a hablar de estos caminos. Miren. Miren, López, le voy a decir una cosa y a todos ustedes. Esto es lo que necesitamos en Chile. Sí. 50 años atrás. Así es. Aquí estuviera, allá por el 70, 70 y tantos. Este, ¿por qué necesitamos eso? Lo que estamos buscando hacer es reducir el impacto que ocasiona un paciente o tener un familiar enfermo y salir a cerrar lo que es en la parte... Yo creo que lo más importante aquí para todos ustedes es la salud. Sin salud puede haber trabajo y qué gano con que hay, si a lo mejor no puedo ir a trabajar. Sin salud, a lo mejor podemos tener un plato de comida en nuestra mesa y a lo mejor no lo voy a comer. Ya habló, yo le iba a prestar el micrófono, López, pero se nos adelantó. Entonces, a ver, otra persona que quiera hablar. Alguien que quiera hacer uso de la palabra. Quiero decirles que el proyecto que trae el señor René de la clínica, ese es uno de los proyectos mejores que nos han prometido los alcaldes anteriores. Esto es lo mejor porque la salud no se compara con nada. Si no tenemos salud, pues no hay nada. Entonces, nosotros las personas mayores, pues lo vamos a necesitar ya más pronto. Y pues los nietos, las personas jóvenes, o sea, de repente, o sea, la salud es lo principal. Es lo principal. Entonces, una clínica, esto es lo mejor que nos han prometido aquí en el municipio. Hay que administrar bien los recursos del municipio y en un año, año y medio más tardar, la clínica va a estar funcionando al 100%. Y la verdad, nuevamente, gracias. Está acostumbrado a dejarme solo, ¿eh? Este, gracias y bueno, también ahí se las voy a encargar porque va a estar manejando lo que es el DIF. Y sé que es muy, muy aprensiva, que le gusta hacer las cosas muy bien, que ya me estuvo diciendo, dijo, oye, si llegamos, ni creas que voy yo a permitir que las despensas se ordeñen y nada más le llegan unas cuantas cosas a las familias necesitadas. Gracias, gracias. 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 ¿Puedes hablar de la noche, por favor? Gracias. 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 Gracias.